Dios te bendiga, mira, es increíble la cantidad de personas que hay en el mundo que no creen en la existencia de Dios Pero es más increíble la cantidad de personas que hay en el mundo que creen en Dios a su manera Hay muchas personas que tienen una ideología de Dios conforme a como ellos quieren caminar Hay personas que creen que simplemente Dios está en todas las personas y ellos van a llamar a todas las personas y ya ese es Dios Hay otras personas que conforme a lo que ellos quieren hacer Creen en Dios a la manera de que Dios les permita hacer lo que ellos hacen O sea, muchas personas creen en Dios de una manera a su conveniencia Y no creen en ese Dios que tiene regla, que tiene estatuto Muchas personas tienen una creencia de Dios, de ese Dios permisivo De ese Dios que es todo amor y que le puede tolerar todas las cosas que ellos hacen Si es cierto, Dios es amor Eso es lo que más caracteriza a Dios, el amor Pero es un Dios de orden, es un Dios de regla Es un Dios que no se codea con el pecado Es un Dios que aborrece el pecado Es un Dios que hay que caminar conforme a sus estatutos Y no conforme a tu voluntad, sino tú ajustarte a la voluntad de Él Hay muchas personas que tienen dudas de la existencia de Dios Y quieren tratar de tener una experiencia con Dios Pero para tú poder tener esa experiencia con Dios Y encontrarte con ese Dios Tienes que comenzar a buscarlo de la manera correcta Tienes que comenzar a buscarlo de la manera correcta que debes buscarlo a Él Para encontrarlo a Él No de la manera que tú quieres No de la manera que tú crees que tú lo puedes conseguir Pero Dios sí habla Y ese Dios al cual tú andas buscando Sí lo vas a encontrar si lo buscas de la manera correcta Quiero leer Tenho 33 Del 14 al 16 Dice Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios Mas el hombre no entiende Por sueños de visión nocturna Cuando el sueño cae sobre los hombres Cuando se adormecen sobre el hecho Entonces revela al oído de los hombres Y le señala su consejo ¿Ves? Que Dios te puede hablar de muchas maneras Pero Dios le habla al que está verdaderamente necesitado Y cuando hablo de necesitado Es que está pendiente Con necesidad de su presencia Con necesidad de que Dios le hable Con necesidad en búsqueda de Él Porque anhela su presencia Porque anhela conocerlo Así que si ese es tu caso Que lo está buscando Sigue buscándolo Porque tú lo vas a encontrar Y Él está más interesado que tú En Él revelarse a ti Así que Dios te bendiga No busque a Dios a la manera que tú crees Que debes buscarlo Y que Dios es así Y que Dios debe ajustarse a ti Si no tú vas a ajustarte a Él Así que Dios te bendiga Sigue buscando Sigue creyendo Sigue pendiente Sigue trabajando Y guardándote Dios te bendiga Dios te guarde